En esta nueva visita, la población fue vacunada con su tercera dosis o refuerzo, ya que de manera responsable han venido cumpliendo con el esquema de inmunización que el gobierno de Nicaragua ha garantizado para el pueblo ante la pandemia mundial del nuevo coronavirus y sus variantes. Me siento muy bien, esta es la tercera dosis que me estoy aplicando y gracias al gobierno, que es el que anda preocupado por la salud de uno y por todo, pues yo les agradezco a ustedes. Ah, claro que sí, perfectamente. Ya vacuné a mi hijo, ya me vacuné yo, ya se vacunó a mi esposo y pues gracias a Dios. ¿Cómo está sobre este ser de esta casa a casa? Pues perfectamente bien, los felicito a todos. Es mi tercera dosis, yo he andado por todos lados, he andado cuidándome con mis mascarillas, mi alcohol, todas las maneras posibles de cuidarnos, porque tenemos nuestra familia, tenemos nuestros niños, tenemos adultos, tenemos personas con diabetes, tenemos personas de tercera edad, tenemos niños pequeños, entonces es muy importante ocurrir a nuestra tercera dosis, ya que andan de casa en casa. ¿Más segura con este refuerzo? Sí, más que segura, porque la verdad que hay que cuidarnos. Hasta este punto llegaron más de 30 brigadistas y 16 equipos para aplicar todos los biológicos del MinSA, entre ellos la Sputnik Light, AstraZeneca, Sputnik V, Pfizer, Abdalá y Soberana. Bueno, pues a mí me parece bien, pues de verdad, que estén viniendo a vacunar casa por casa, porque hay veces no tenemos lugar para ir al centro, ¿verdad? y nosotros nos sentimos agradecidos, pues por lo que ustedes andan haciendo, pues para que, así que evitar que nos dé con fuerza la enfermedad del COVID. ¿Aquí están todos vacunados? Pues por la gracia de Dios, todito, desde el tierno hasta el más adulto que hay aquí en la casa. ¿Se cuidan, madre? ¿Cuáles son las medidas? Claro, nosotros cada vez que salimos vamos con mascarilla, no nos despegamos el alcohol, en la casa nos estamos lavando las manos. Con esta medida nosotros pretendemos inmunizar a la mayor cantidad posible de población para con esto detener lo que es la pandemia de COVID y que las personas si se enferman no les dé de una forma grave agresiva la enfermedad y ya no tengamos más casos que estar lamentando de muertes aquí en Nicaragua. Este es un esfuerzo que está haciendo el gobierno con todo el Ministerio de Salud para llevar la vacuna hasta los hogares, a cada uno de los hogares de aquí del barrio El Rodeo. Las familias continúan aplicando las medidas de bioseguridad para erradicar el contagio, todos unidos en esta causa para la protección y el cuido de la familia. Para Crónica TN8, Gretel Gutiérrez.